El ser humano siempre fue bueno dejando registros de lo que fue viviendo. Muchas pinturas son eso, registros hechos a manos de momentos importantes en la historia de la humanidad. Ahora es mucho más fácil dejar un registro. Está fácil como sacar tu teléfono, grabar en 4K y guardarlo, y listo. Como ya no es necesario matarse pintando un cuadro súper enorme, el arte se fue devaluando un poco, pasando a llamarse arte moderno. El arte es subjetivo. Esa frase seguro le inventó este tipo que te cobra entrada para que vos veas cómo le pone tierra en la cabeza a otra persona. También te cobran entrada para que veas cómo un tipo pone un balde con arena arriba del otro y se cae para el costado. Encima todo esto cuando se cae hace así, como diciendo aplaudan porque esto es el arte que acabo de crear. Como si hubiera hecho algo increíble. Tenés ganas de ver a la Mona Lisa en vivo pero no tenés un peso para ir hasta Francia. Tranquilo, venía a mi museo de arte moderno y observá cómo le doy latigazos a una masa leudando. Qué buena forma esa de hacer guita. Cobrar entrada a un museo de arte moderno, hacer pelotudeces adentro y llenarme de guita. No lo había pensado, lo voy a implementar. Inteligente esta señora que se bañan leche de cabra porque escuchó que Cleopatra lo hacía para mantener su belleza. No, es que a las señoras obsesionadas con la belleza le decís que mañana el secreto de la juventud es recibir patadas en el culo con zapatillas de cuero y mañana no existen más zapatillas de cuero, se las compraron todas ellas. Pobre la empleada de esta mujer que todos los días la tiene que bañar en leche. Le tiene que bañar la ropa, hacerle de comer, limpiarle el baño y encima bañar en leche a la dueña de la casa. Esta mujer tiene que tener mínimo el sueldo de tres cirujanos. Igual creo que lo de Cleopatra refiriéndose a que se bañaba todos los días en leche... Habla de otra cosa. Viste que antes hablaban muy metafórico. No podías decir garcho todos los días y eso me hace sentir joven. Entonces Cleopatra dijo, el secreto de la juventud es bañarse en leche. No, precisamente leche de cabra, querida. Así que esta mina está gastando muchos litros de leche al pedo por no entender una puta metáfora. Por eso hay que entender las metáforas, viejo. Polis, por si se preguntaban sobre mi sexualidad, pues soy hetero-lesbiana. Es básicamente cuando eres lesbiana pero solo sientes atracción por hombres, pero te gusta mucho el aesthetic de ser lesbiana. Uy, no, no. Ah, y el otro día me hicieron ghosting porque en la cita pedí un flat white de frutilla y eso es muy picnic girl de mi parte. Además vos pensá, yo soy hetero-lesbiana. Que si bien me gustan los hombres, tengo actitudes de lesbiana. Eso me hace aesthetic, pero seguro a él le dio un breakdown de tanta información. Loco, dejen de poner etiquetas a todo, viejo. Me tienen podrido. Pelotudes que hacen, pelotudes que la etiquetan. Son los primeros en decir que no hay que ponerle etiquetas a la gente y a las cosas. Pero la primera que pueden se ponen etiquetas hasta porque les gusta comer verga. Yo no entiendo. Te gusta comer pito, te gusta comer... Perfecto, pero dejá de ponerte etiquetas al pedo. Aparte es buenísimo que esta es hetero-lesbiana, pero en realidad es aesthetic para ella ser lesbiana, aunque no es lesbiana, le gustan los hombres. O sea que no es lesbiana en realidad, tiene actitud de lesbiana. Ay, Dios, de rabia. Yo creyendo que me estaba angustiando y en realidad hay algo peor. Hay un fenómeno que se llama orbiting. Y esto es cuando los flacos se quedan mirando tus perfiles, se quedan como seguidores, ¿sí? Para entrar y ver lo que subís en stories, en fotos, tus publicaciones, todo. Están al tanto de todo tu contenido, pero no te van a hablar, ¿sí? No les interesa andar a saber por qué. Me encantaría saber. Pero básicamente es eso. ¿Y qué hacen en vos? Te generan una falsa expectativa. Vos no sabés qué quiere esa persona. Si le interesás, no le interesás. Si solo está curioso por saber en qué andás. O sea, creo que es peor que el ghosting. Ah, era eso. Me hubiera dado cuenta antes. Claro, por eso la mina que me gusta no me da like, no me responde las historias ni nada, pero me sigue. Y mira todo. Porque me está haciendo orbiting. Che, linda, veníte a casa que te cocino algo, ¿viste? Ya terminá con el orbiting, terminá, ya está. Ya me di cuenta, ¿viste? Ya me di cuenta de todo el orbiting. Veníte, miramos una peli. Dale, aflojá un poquito, aflojá un poquito. Ya está con el orbiting. Me bloqueó. Tengo un poco las pelotas hinchadas ya con los términos estos de cornuda, de orbiting, ghosting, de flat white, de frambué. Estoy podrido, estoy cansado. Lo más gracioso es que la mayoría de ser humano cuando usa Instagram y mira historias está disociando en realidad, no está mirando las historias. Le chupa un huevo lo que suben los demás. Solamente quieren subir sus cosas e inflar su ego propio, ¿viste? Ver las cosas y lo demás le chupa un huevo. Así que si vi tu historia probablemente no me acuerdo que la vi. No te estoy haciendo orbiting, flaca, no te conozco. Esas pavadas las piensan por tener mucho tiempo al pedo. Imaginate llegar al término orbiting. Llegar ahí y decir, sí, me están haciendo orbiting. Ah, estás al pedo, estás al pedo, efectivamente. Tenés que estar muy al pedo y muy quemado de la cabeza con las redes sociales para llegar a ese término. Antes el humano se mantenía distraído por sobrevivir y no llegaba a pensar tantas pelotudeces. Ahora que tenemos todo a mano, ¿viste? Que con el celular podés pedir un auto, comida, ver películas. Y ahora estamos tan cómodos que nos ponemos a pensar un poco de pavada. Y eso nos hace cada vez más tarados. Cuidado ahí. Siempre hay que nutrir el cerebro, leer un poco, salir a caminar, ver el mundo real. Basta del tiquitiqui, basta del orbiting, todas esas pavadas. Y ahora les quiero presentar a quien yo denomino las chetas de la UADE. La UADE es una universidad privada de Buenos Aires que si va a hacer porque tu viejo tiene mucha guita. ¿Y qué pasa cuando te crías con padres con plata y terminas siendo un pelotudo? Una y media de la mañana de un sábado que estoy resumiendo tres clases de marketing. Yo pensaba que marketing se me iba a hacer mucho más fácil porque me encanta, siempre me encantó. ¿Eh? Bueno, ya estudiarlo no es tan fácil. Está muy complicado. Es muchísimo contenido y muchas cosas por retener. Pero el nivel académico está pesutico, ¿es en serio? ¿Eh? Está fácil. Tuve la prueba de administración empresarial y fue súper difícil. ¡Ay, no le entiendo un choto! Así que... ¡Nada! Lo único que le entendí fue el... Así que nada, del final. Después no le entendí un culo. Tipo, miedo. ¡Ay, tipo! Cuando usas la palabra tipo me quiero morir. Mi mate no es estetic, pero bueno. Tipo, tu mate no es estetic y vos sos bastante pelotuda. Esta es una cheta de la UAD. Solo usan vocales a la hora de hablar. Se les entiende muy poco. Es porque quieren hablar así, tipo... O sea, yo voy a la UAD, ¿viste? Mi papá me paga en la universidad, ¿viste? Y tipo, o sea, está complicado. Yo no creo que voy a estar estudiando un sábado de una mañana. Flaca, no se te entiende. Modula. Abrí la boca. Para mí esa tintura de color rubio que usan todas les llega al cerebro y algo les toca. ¿Viste? Algo les toca que las vuelve mogólicas. Además, la mina está estresada con la facultad y estudia marketing. Imaginate si estudiaras una carrera de verdad. Te morís. Medicina, ¿viste? No, se muere. Apenas ve el primer párrafo de lo que tiene que estudiar. La trompita esta no puede faltar haciendo trompita. Esa trompita me da ganas de pegar una patada, la trompita. Encima dicen que pagan la cuota de la facultad y que es barata. Como si fueran dos pesos pagar 500 lucas, ¿viste? Ir a la universidad. Tipo, mi viejo me paga, ¿no? 500 lucas a la universidad. Yo creo que está barato, tipo... Podría estar más caro. Ay, Dios mío. El pobre laburante escuchando el 500 lucas es barato sabiendo que él solo cobra 300 por mes y apenas le alcanza para mantener a la familia. Imaginate, salís de trabajar 12 horas y escuchás esto. Es normal que se te zafe un tornillo siendo laburante. A las chetas de la UAD les encanta caretear que tienen plata. Y si no tienen plata, van a hacer todo lo posible para que parezca que sí. Como esta mina que se compró un café barato y lo está pasando a un vaso con el logo de Starbucks antes de entrar a la facultad. Ay, no, pobrecita chava. Pobrecita chava, la verdad, que tenga que recurrir estas cosas nada más para aparentar ante la sociedad. ¿Qué tan careta tenés que hacer para hacer esto? Cae con el café barato y dejate de romper las pelotas. ¿Qué carajo te importa lo que te diga una rubia con labios de pato? Entrá a la facultad con el café barato y reíte de las pelotudas que lo pagan el doble porque tiene un loguito verde de Starbucks. Cagáteles de risa por retrasada. Ese loguito de cornuda que, ay, sí, tengo plata flat white de frambuesa. Mirá, mi papá tiene plata, pero comeme. Mirá, qué poca personalidad que tienen algunas personas que se tienen que escudar atrás de una marca, de un Starbucks. Todo porque el loguito ese te hace parecer que tenés guita. Pero anda a cagar. Váganse culiar. Esta y todos los superficiales de mierda. Ya me lojé en este video. Hace mucho no me enojaba en un video. Igual qué lindo nacer en cuna de oro. Sos re pelotudo, pero nunca pasaste hambre, nunca pasaste frío. Vivís en una nube de pedo donde todo viene de arriba. ¿Pedís el nuevo iPhone? ¿Querés un auto? Te lo compran. Facultad cara, te la pagan. El costo es ser un imbécil, un idiota. Pero bueno, yo ya soy tarado, pobre, así que estoy en la misma. Es que en esta sociedad es más importante aparentar que ser lo que decimos ser. Como esta chica que fue a la playa a grabarse y sacarse fotos limpiando la arena, pero cuando las cámaras se apagaron, era todo show. How to look like you care for the environment. Part one, get your friend to film you filling up rubbish bags. Filma. Dicks. Guarda la basura. Qué buena, qué buena gente. Part two, now pull off an Oscar winning performance of you struggling in the wind. Mucha basura, está pesado. Part three, celebrate your good deed by doing a shitty dance. Muy bien, buena persona. Part four, leave rubbish bags behind once you're done. Era todo para los seguidores. Esta es como la gente que se les muere la abuela y suben fotos a Instagram con testamentos largos. Agradeciendo a la abuela por ser la mejor, viste, como que ay, abuela, te amo, qué lástima que partiste. Flaco, ya se murió tu abuela. Eso no lo va a ver. Está en la sala velatoria tu abuela, ¿por qué no te vas a despedir en vez de estar escribiendo esta pelotudez por Instagram? Sos un tipo grande. Todas esas cosas que escribieron encima es para que la gente vea lo buen nieto que eran. Lo lástima que me das. Che, pobre tu abuela. Flaco, se murió tu abuela. Dejate de hinchar las pelotas. Estamos perdidos como humanos, ¿eh? Me importa más el caretaje, viste, que en realidad ayudar a este planeta. Váyanse todos a cagar. La monogamia. Digo, quizás el debate que nos debemos es ser un poco más honestos. A ver, loco, estamos en esta... Si te voy a traicionar y me vas a traicionar, mejor abrámoslo. Fuimos criados con la estructura mental de que el otro te pertenece y de que si el otro no te pertenece, hay algo ahí de traición o de no me quiere, hay algo, se juega el amor. Porque fuimos criados en la monogamia, pero fue una construcción social. No es una realidad. El hombre no es monogámico por natural. Desde que se descubrió el término, construcción social se usa para todo, viste. En este caso, para justificar que cuernea al marido. Mirá, se te cargo que le metiste los cuernos y chao. Dejá de la construcción social y todas esas pelotudeces. Sí, te cuerneé, te cuerneé. Soy una porquería. No es culpa de la construcción social. Soy una porquería yo. No es natural la monogamia, dice. Placa, no es natural comer con cubiertos. No es natural usar ropa. Son cosas que el humano fue incorporando a su sociedad, viste. Nada es natural, en realidad. Imaginate, entras a Twitter y tu novia le da retuit a esto. Yo me corto las pelotas. Placa, se te cargo que le haces cornuda a tu marido. Dejá esto de la construcción social de lado. Dejá de usar esa pelotudez para justificar tu putez. Ahora todo es culpa de la construcción social. Mirá que bueno. No, pues es una construcción social matar a un tipo. Eso lo construiste vos, viste. Yo lo maté, pero es construcción social. Por eso dicen que está mal. El humano es tan inteligente que ya está pasando a la etapa de ser boludo. Antes usábamos la inteligencia para descubrir la relatividad o la teoría de cuerdas. Ahora el cerebro lo usamos para exclorear en TikTok, hablar boludeces. Estamos muy al pedo. Mucha gente me preguntó por qué hay videos en el canal que desaparecieron. Y es simple la respuesta. O le fueron poniendo copyright o casi me los borran. Entonces, esos videos no los iba a ver nadie porque YouTube te los esconde cuando te hace eso. Entonces dije, se los voy a dejar solo a las personas que estén unidas al canal. Al lado de suscribirse hay un botón que dice unirse. Si tocas ahí y te suscribís, vas a poder ver todos los videos que dejé solo para los que están unidos al canal. Hay mucha gente que ya está unida y los puede ver. Así que si vos los querés ver también a estos videos exclusivos, anda ahí, toca a unirte y lo vas a poder ver, querido. En fin, espero que les haya gustado. Nos vamos a ver cuando me vean. Y acuérdense que si te mandas un cagadón podés usar la carta de esto es una construcción social y vas a zafar. Chau, querido. Un besito. Acá mal donde quiera. Estos humanos me tienen podrido. Gracias. 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 Gracias.